La felicidad es tu estado natural, no es malo desearla, no es malo desearla, no es malo desearla. Yo camino como una reina de Asia, derechita y con muchísima gracia. Tómate mi té caliente con anís, te lo juro que verás a San Martín. Me llaman Ibarraña y traigo mi té pa' ti. Por tanto culo huele esta mierda, tómate mi té sin miedo que ya no hay vuelta, ¡Cierra la puerta! Tiki-tik, tiki-tak! Tiki-tik, tiki-tak! Tiki-tik, tiki-tak! Tiki-tiki-tak, tiki-tik-tak! Tiki-tiki-tak, tiki-tak, tiki-tak! Tiki-tik, tiki-tak! Tiki-tik, tiki-tak! Aquí toditos quieren jugo de mi toronja, o pa' tener un nene, o pa' aguantar la boda Si cierro mis ojitos te prende mi carabona Tiki-tik-tik, tiki-tik, 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 tiki-tik Tiki-tik, 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 tiki-tik Ayayayayaya, ayayayayayayaya We all divert our game, gino conversations Like a pecha, kissa with quiet kissa there Oh no, honey! Chija, chinochise hoy, chyyyuchy nachi buchy Estoy mal Necesito Necesito Necesito